Mariana Valverde Mariana Valverde Se arreglan muy bonitas todas, pero ya me dolió la cabeza Si me dolió la cabeza otra Si es que es muy fuerte Si es muy fuerte la... Me llamó la atención para acá No pises las domitas, Galena acá de este lado mira mira los mira los reguiletes supuestamente supuestamente los reguiletes son para que para que les ayuden a trascender si los reguiletes giran a la izquierda es que no nos quieren aquí y si giran hacia la derecha somos bienvenidos y fíjate de que lado están fíjate y de repente dan más rezo y más quedito el nombre nada más no lo que tomes se oyen gritos mira, mira, mira se oyen gritos vamos más para allá si, el aire está soltándose más si, si, soy acá oíste acá de este lado, verdad si no, no, no te acerques mucho hermano para allá un golpe soy yo para acá para acá de este lado voy a ver voy a poner tantito una luz oíste para acá para acá estoy poniendo la la visión nocturna para captar más este 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 ahí no, no te pegues mucho hoy porque necesito hay una pega buenas noches hola voy a tomarnos así de espaldas como vas para verte de enfrente si buenas noches buenas noches oye oíste de este lado que dijeron no, no, no acá de este lado mira, acá de este lado de este lado es que si está encargado de esto te está doliendo la cabeza no, no, no como vamos galán estamos bien es que si llegan ruidos y fue la vamos bien de pilas muy buenos empezaron a ayudar los perros no sé hoy un indicativo de los perros perdón no anda bien por ahí exactamente los que te avisan de las híjole híjole que el chanequillo no pudo venir pero salúdame a Rosy salúdamela aquí andamos salúdamela salúdamela muchos muchos saludos Rosy muchos saludos vamos a la otra sección se siente bien pesado pero podemos regresar vamos a dar una vuelta aquí a la otra sección Martín, ¿caminó algo? Caminó. Se me hace que la voy a dejar un poquito más allá arriba, espera, vamos a dejarla un poquito aquí, acá de este lado, y ahorita vengo por ella. Se me hace que la voy a dejar aquí. Ahí quedó un alto tiro. Ahí quedó. Ahí quedó un alto tiro. 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 Ahí quedó un alto tiro.